Tiempo Comienza La mano, Javier, la mano adelante, Javier Javier Sacá la mano adelante, Javier ¿Puedes andar allá? Dos, 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 uno No hay nada, es suficiente Sigue ¡Sigue! ¡Puedes andar allá! Uno, dos, 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 dos Suelta la mano adelante también, Javier Vamos, repite dos piernas Sacá la mano adelante, Javier, la mano ¡Puedes andar allá! Dos, uno, uno, uno ¡Un punto rojo! ¡Sigue! ¡Eh, eh, eh! Dos, 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 dos Hay uno allá Bueno, punto para este lado Uno allá para acá Uno allá para acá Un punto rojo ¡Sigue! Combina con la mano, Javier Combina con la mano, Javier ¡Eh! ¡Eh! Lo pido tiempo Subiera bien, sube las piernas, Javier ¡Sigue! 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 ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Puedes andar allá! ¡Un, dos, tres! ¡Un punto rojo blanco! ¡Sigue! ¡Esa es Javier, eso es el trabajo! ¡Vamos, chicos! ¡Ahí, ahí, más! ¡Esa es! ¡Le pasó la pierna por la cara! 1, 2, 2, 2, 2 puntos blancos ¡Sigue! ¡Esa llegó! ¡Esa llegó! ¡Hay bandera! ¡Sí llegó! ¡Ha llegado! ¡No importa! 1, 2, 3, 2 puntos blancos ¡Siete! ¡Alterno peleado! ¡Selita pelada! ¡Salud acá! ¡Salud a ustedes!